Esta noticia es presentada por Farmac, la primera cadena de farmacias del sur del país. Si de al aumento de casos de violencia en el departamento de Itapúa, en lo que va del año ya se registran 700 denuncias. Estamos muy expuestos en realidad cuando ocurre este tipo de hecho. Nosotros desde el departamento de atención a víctimas de violencia intrafamiliar de Itapúa, llevamos a cabo las atenciones a las personas que llegan hasta aquí y como así también los compañeros de las diferentes comisarías. ¿Oficiales ustedes tienen alguna cifra de este año, de lo que va del año, una cantidad aproximada de personas que están asistiendo? Sí, referente a denuncias y estadísticamente hablando, desde enero a julio del 2023 de denuncia tenemos 700 denuncias. Una suma baja, la importancia. Sí, es en todo Itapúa y también hablando de aprehendidos en relación a hecho de violencia intrafamiliar, sería en el lugar cuando ya se denuncia y acude la policía, entonces en ese caso tenemos 128. 128. Sí. Y oficiales, pero esa comparativa de los casos de denuncias y las detenciones, ¿hay una gran diferencia? Sí, cuando se habla de aprehensiones, justamente ya cuando es el pedido de auxilio de las víctimas. ¿En el acto digamos? En el acto. Leyendo un poquito todos los informes de las comisarías que pude ver también y notar, justamente hablamos mucho de violencia intrafamiliar, por ejemplo, de hijos a madres, personas de tercera edad, incluso también tres hermanos, todo lo que incluye dentro de la familia. Nosotros abarcamos lo que sería violencia física, violencia psicológica, violencia sexual, violencia laboral, inclusive todo lo que sería la violencia contra la mujer con la ley que nos faculta, ¿verdad?, de la ley 5777-16 y con eso nosotros trabajamos justamente todo lo que sería violencia contra la mujer. Y aparte también lo que sería, ¿verdad?, la ley 1600 que abarca todo lo que se refiere a violencia doméstica. Oficial, ese último término, ¿no?, es muy conocido el de la violencia laboral, ¿esto qué significaría? Bueno, en estos casos hablamos de la ley cuando alguien te hace hacer un trabajo que no corresponda a lo que fuiste contratado, o en todo caso que se excedan a horario de trabajo o que te hagan hacer cosas que no estaba pactado en el contrato. Por un lado oficial este número de voltado asusta, pero también por otra parte es como que la mujer está, digamos, despertando y está denunciándonos hoy. Sí, justamente eso también, hay situaciones que llevan muchos años de aguantar cierto tipo de violencia, cuando va conociendo de estos temas uno se anima también a contar. Y muchas veces que las cuestiones de violencia también ya es muy fuerte y muy a menudo, entonces también aclarando que cualquier persona, sea vecino, sea testigo del hecho, puede denunciar. Oficial, pero ustedes tampoco se sientan a esperar las novedades, sino que también hay campañas de prevención de violencia. Sí, nosotros desde el Departamento de Violencia Intrafamiliar salimos a hacer ese tipo de servicios, siempre abocado a la prevención con el tema de la sensibilización referente al tema de violencia. Hablamos justamente con las instituciones educativas, también hablamos con grupos de mujeres que requieran para ese tipo de temas dentro de Itapúa. Oficial, ¿ese tipo de capacitaciones saltan víctimas? Digamos que usted al momento de hablar sobre las cuestiones se deciden acercar a ustedes y hablarles sobre sus problemas, o sea, ¿hay un resultado positivo de todo esto? Sí, en los lugares donde nosotros escudimos siempre estamos atentos y en alerta cuando alguien desee contar ese tipo de situaciones, porque por experiencia les digo que sí saltaron hechos, más en adolescentes que se animan a contar ya las situaciones que pasaron. Y cuando hablamos de abuso sexual, no importa el tiempo que haya ocurrido ese tipo de hecho. Entonces, cuando uno escucha ese tipo de situaciones, recuerdan y desean ver a contar más la situación. Entonces, nosotros también formamos parte de ese equipo de trabajo de prevención y trabajamos en conjunto con otras instituciones. Quienes deseen denunciar a agresores pueden comunicarse al 0976-2005-80.